No, 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 no percibo para nada ni distracción, ni relajación, ni nada que se le pueda parecer. Creo que los jugadores del Barça están más que acostumbrados a lidiar con este tipo de situaciones, a que haya continuamente rumorología alrededor del equipo y, por cómo les he visto entrenar yo, relajaos no van a salir. Eso casi hasta lo podría garantizar. Otra cosa es que nos hagan las cosas mejor o peor, pero en eso sí que me da mucha confianza el equipo en lo que les veo hacer en el entrenamiento. Hemos tenido la oportunidad de entrenar dos días todos juntos, más que suficiente en semanas en las que jugamos cada tres días. Hemos podido trabajar algunos aspectos del juego que consideramos importantes. Y dentro de lo que es una semana post-selección, que siempre son semanas diferentes porque los jugadores han hecho viajes, creo que es un acercamiento al partido de liga bastante bueno para nosotros. Y dentro de lo que es una semana post-selección, que siempre son semanas diferentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!